Hay fridura aquí en el coche, vamos de aventura, ahora estoy con los 7 días solo tomando plátanos y por supuesto lo entiendo que mucha gente me pregunta sobre el potasio, se asustan y se preocupan por mi, de verdad me alegro mucho que hay mucha gente que piensa en mi y se preocupan por mi, pero cuando hablamos del potasio en verdad no tenemos que tener miedo, el potasio en verdad es un mineral y es muy muy importante y especialmente importante para las células del organismo que funciona como un electrolito para que funcione bien las conexiones entre las células y también para el tejido muscular, para el músculo es muy muy importante el potasio y para muchas otras cosas, si no tenemos un buen funcionamiento muscular en el organismo vamos a tener muchos fallos, entonces el potasio es súper súper importante pero yo creo que estamos bastante equivocados en el potasio y en el consumo de potasio, vamos a ver, la dosis recomendada de potasio es al día para llegar a tomar eso solo a través de plátanos tenemos que tomar unos 10 plátanos al día, hasta 15 casi para cumplir con la dosis recomendada diario el problema del potasio, el problema del potasio no es en verdad que sobre consumimos potasio, es al revés, que una gran mayoría de la población en verdad tiene falta de potasio y eso es verdad muy perjudicial para la salud entonces de verdad os recomiendo, de verdad controlar las fuentes de potasio, el potasio se encuentra en frutas, en verduras, en algunos frutos secos, si come carne y pescado se encuentra en algún pescado pero obviamente en la fruta, en algunos frutos secos, entonces es muy muy importante de verdad asegurarse que está tomando la dosis recomendada y al menos hasta un poquito más de potasio al día para tener un buen funcionamiento en el cuerpo, especialmente con las células y los músculos y por eso es súper súper importante tomar potasio y de verdad no tienes que preocuparos por mi salud de verdad yo de verdad controlo bastante bien todo lo que hago, vivo de esto, estudio todos los días y no hago nada que yo veo que puede ser perjudicial para mi salud si yo veo que estoy tomando demasiado de una cosa, por supuesto que voy a rebajarlo un poquito, pero eso no pasa en este caso comer fruta, verdura y llevar una dieta cruda y vegana comiendo alimentos enteros en verdad es lo más importante comer alimentos enteros y no procesar el alimento porque el alimento viene muy inteligente si digo así, el plato no solo viene con potasio, viene con muchísimas otras cosas igual que cualquier otra fruta, igual que cualquier otra verdura, entonces son alimentos completos y trabajan muy muy bien en el organismo el organismo sabe, por ejemplo, el potasio a lo mejor necesitamos otra cosa para que funcione bien, igual que la vitamina C, el hierro, el hierro tenemos mejor absorción a través de la vitamina C y si entonces comemos un hierro procesado que es solo una fuente de hierro, vamos a tener una eficiencia porque no vamos a absorberlo bien porque tiene que ver acompañado con la vitamina C, que es en el caso de las verduras que tiene hierro, también tiene vitamina C, igual que las hojas verdes entonces son alimentos muy muy completos y de verdad, yo estoy súper bien eso era un poquito sobre el potasio, muy muy importante, hace verdura, un me gusta por favor, suscríbete y abrazos, eso era todo del día del coche de hoy